¡Vamos a destinar el mayor presupuesto de la historia a la política social, creando una nueva Secretaría de Bienestar para canalizar ese gran esfuerzo en este gobierno. Vamos a trabajar muy duro por la salud y la alimentación. Vamos a mejorar los hospitales, las clínicas, los centros de especialidades y mejorar la calidad de los servicios sanitarios. Sumaremos acciones, sumaremos recursos para garantizar el abasto de medicamentos en nuestro Estado. Vamos a crear, como ya se los había dicho, la Agencia de Seguridad Alimentaria de Quintana Roo. Vamos a crear el sistema estatal de abasto a bajo costo, acercando productos básicos a zonas vulnerables del sur, centro y norte del Estado. Y también vamos a ampliar la red estatal de comedores comunitarios y públicos estatales. Y en todo esto, Chetumal y las zonas rurales, el sur, serán fundamentales. Nadie debe tener carencia alimentaria en todo nuestro Estado.